Depurar las aguas es fundamental para nuestros humedales y acuíferos. Hoy en nuestro campo conocemos una manera diferente de llevar a cabo esta tarea y lo hacemos de la mano de la empresa Alquimia Soluciones Ambientales. En Daimiel. Este reportaje está patrocinado por el Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiano. Alquimia es una empresa que nació en febrero de 2005 como una spin-off, una empresa de base tecnológica que se llama en la Universidad de Castilla-La Mancha. Los socios somos profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y una serie de personas que tenían ya experiencia en el campo del medio ambiente. Entonces nos juntamos y decidimos intentar poner en marcha los proyectos de investigación que se hacen en la universidad relacionados con el medio ambiente y fundamentalmente con el tratamiento de aguas residuales, la descontaminación de suelos y la recuperación o la valorización de residuos. Entre los proyectos que aquí se llevan a cabo destaca este, un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante humedales artificiales, una instalación que poco se parece a las que habitualmente vemos en nuestras ciudades. Javier, esta investigación nace a partir de la necesidad de buscar sistemas alternativos a la depuración que normalmente vemos en los diferentes municipios, ¿verdad? Exactamente, tenemos diferentes sistemas de depuración, están los sistemas convencionales y los sistemas naturales, mientras que los convencionales se basan en el acero, el hormigón y obtienen una energía mediante fuel combustible, digamos. En los sistemas naturales nosotros esa energía la cogemos del medio ambiente, la cogemos del sol, de la energía eólica, de la propia biomasa. Desde los años 80, países del norte de Europa y Estados Unidos llevan impulsando los conocidos como sistemas pasivos de depuración, donde los microorganismos actúan de manera natural sobre el agua contaminada. Aquí en el centro de Daimiel tenéis un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo este tipo de instalaciones. Entonces, por lo que veo, está, digamos, dividido en tres fases, ¿verdad? Exactamente. Tenemos dos humedales de flujo subsuperficial vertical, otra fase de otros dos humedales de flujo subsuperficial vertical y otro de flujo horizontal. Javier, lo primero que tenemos que saber es que el agua que se está tratando está bajo nuestros pies. Exactamente. El flujo es subsuperficial. Luego, siempre está el agua, el nivel del agua, siempre por debajo del nivel de la grava. Con eso ganamos un poquito más de rendimiento. Ten en cuenta que estos humedales artificiales hacen las mismas funciones que puede hacer un humedal natural. Aprovechamos esas simbiosis que existen entre los microorganismos que están formando una bioperícula alrededor de la grava y de las raíces de las plantas y aprovechamos esas simbiosis entre los microorganismos y las plantas. Las plantas también hay que tener en cuenta que son acuáticas, están acostumbradas a vivir con agua en sus raíces. Siempre van a tomar nutrientes y van a dar oxígeno a esas raíces para que puedan vivir. Alimentamos el agua residual en toda la superficie del humedal. Ese agua va viajando verticalmente a través de la grava, que está vacía de agua, digamos que está con aire, y hay un contacto íntimo entre ese aire y ese agua, se difunde oxígeno y por lo tanto hay procesos aerobios que son más rentables energéticamente. Digamos que tardan menos en degradar el contaminante. La materia orgánica se degrada microbiológicamente, los nutrientes se degradan puesto que las plantas van tomando ese nitrógeno y ese fósforo que está contaminando el agua residual y lo utilizan para su propia generación de biomasa. Una lona subterránea impermeabiliza la instalación, evitando filtraciones al terreno. Las ventajas son múltiples. Este sistema, la principal ventaja que tiene es que tiene un bajo coste. Solamente tiene el coste inicial de montar el sistema de depuración, pero luego el mantenimiento que requiere es simplemente cada X tiempo cortar las plantas del humedal, pero no tiene ningún tipo de consumo energético porque no hay que suministrar aire, no tiene prácticamente personal que tenga que mantenerlo, por lo cual es una forma de depuración óptima para poblaciones pequeñas. Está indicado para aquellos municipios o casas rurales o industrias agroalimentarias que no tengan un colector municipal al lado para verter o una depuradora suficientemente grande como para poder verter a cauce o infiltrar el terreno. Es, en definitiva, una manera sostenible de aprovechar el agua y devolverla a su cauce en condiciones óptimas. Gracias.